Prito, Prito Escúchale, voy a pegarme y no sirve para mí Cuido Uno, tres, dos Otro, siguiente, siguiente, siguiente Siguiente Siguiente, Manuel Dos, tres Ya, sigue Carlos Después sigue Natali, después sigue Manuel Sí, la puede, ahí Siguiente Siguiente Oye, arre, pégame Métensela Siguiente Siguiente Uno, dos, tres Siguiente Liliana Liliana Uno, dos, tres Listo, sigue en serio Sí, uno Oh, 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 oh Pégame Nátali Emanuel J couliré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡KJ, júl! ¡Vamos! 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 ¡Ey!